Hace 74 días que estamos cerrados y no hay, hoy por hoy no hay una fecha cierta de apertura, pero bueno, de parte de Comodoro Deportes, Hernán Martínez nos escuchó y nos dio todas las herramientas como para poder ir avanzando en esto, en la posibilidad de apertura recién en la fase 7 para lo que es canchas de fútbol. Y bueno, avanzamos nosotros antes de esto, armando un protocolo entre todos los establecimientos que hoy estuvimos en la reunión. Bueno, ¿cuáles son los puntos por ahí más importantes a la hora de tocar el protocolo? El protocolo hoy por hoy fue lo que es la parte de higiene de lo normal, lo que pasa es que hoy está muy, o sea, en realidad lo que hacemos hincapié nosotros es que más salud que cualquier tipo de deporte no va a haber, entonces hacíamos hincapié en eso, que ya abrieron los gimnasios, abrieron un montón de cosas, pero bueno, está el impedimento del contacto físico, que es lo que hoy está cortando la posibilidad de apertura de los salones, o sea, del complejo de fútbol. Intentamos hacer lo posible como para generar un protocolo que sea real, ¿no? Que sea corto, real, y generar higiene, y también que tengamos los recursos necesarios, podemos tener los recursos necesarios para poder generar que se lleve adelante ese protocolo, no presentar un choclo como el de Alemania de 50 hojas y que no se lleve adelante, al contrario, que sea específico, pero bueno, con lo que decía Mauri, ¿no? Hoy se nos está un poquito trabando el tema de que es un deporte en contacto, y también es masivo, porque estamos hablando del fútbol, así que mucha gente conlleva todo esto, que en realidad también vemos que hoy también en la sociedad hay una necesidad de poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, respetamos lo que se diga, y la verdad que agradecemos a Juan Martínez y al Ente Comodoro Deporte por lo habernos escuchado. ¡Gracias!